Una de las grandes dudas que existen y siguen existiendo es por qué King, siendo un hada y no cualquier hada, siendo el rey de las hadas, no tenía alas. Glotzinia tenía unas alas enormes y el resto de hadas, hasta las más pequeñas, tienen alas. Entonces, ¿por qué King, teniendo más de 1300 años, sigue sin alas? Esto fue una gran duda, incluso para los propios personajes, que constantemente se burlaban o le preguntaban a King que por qué no tenía alas. Y finalmente, las burlas terminarían cuando King por fin obtuvo sus alas. ¿Pero por qué después de tanto, King obtuvo sus alas? Bueno, en este video les mostraré cuatro teorías del por qué las alas de King, algunas con más sentido y otras sin sentido. Pero antes de continuar, alerta de spoilers. Mi primer teoría sería la más obvia y posiblemente la más real de todas. King no tiene alas porque serían muy grandes y difíciles de encuadrar con el resto de personajes. ¿A qué me refiero con esto? Simple, que cuando Nakaba estaba dibujando a King, se dio cuenta que si le daba alas, estas abarcarían mucho espacio. Además de que las alas no le iban bien al diseño final, así que se las quitó. Esto también iría para las orejas. Las orejas de King son iguales a las de los humanos. Cosa curiosa porque todas las hadas tienen las orejas puntiagudas. Finalmente le terminaría dando alas, pero para esto le terminó cambiando todo el diseño para que se viera mejor. Ahora, ¿qué pruebas tengo de esto? Realmente ninguna. Pero no es raro que muchas cosas que no tienen sentido en los mangas sea pura cuestión de diseño. Por ejemplo, el mítico pelo rubio de Goku, eso fue por pura flojera de Toriyama, que para evitar pintarle el pelo lo dejó blanco. Luego, cuando lo hicieron a color, probaron con varios colores y terminó con el rubio. O al menos eso escuché, no sé si es verdad. Pero si se fijan bien, también lo que es Glotzinia no mostró sus alas sino hasta que fue necesario. Y luego en los flashbacks podemos ver un poco el problema de tener a un hada con alas enormes y a un gigante en el mismo cuadro. Mi segunda teoría tiene un poco más de fundamentos y es más simple. Pero antes, es necesario saber cuál es el poder de Qin. El poder de Qin es desastre. Un poder un poco complicado, pero simplificándolo, es un poder que le permite desarrollar cualquier cosa hasta su máximo exponente y deterioro. Con este poder, Qin puede convertir un leve veneno en una toxina mortal. Puede hacer crecer un árbol en segundos y marchitarlo. Este poder también puede afectar a cualquier ser vivo. En una de las pocas veces que Qin lo intentó usar en un humano, fue contra un anciano, al que intentó provocarle una Ryuma. En fin, ¿qué tiene que ver todo esto con Qin y sus alas? Bueno, en la segunda temporada, en el capítulo 10, mientras Qin estaba peleando con Meliodas, Qin intentó atacarlo con un poder llamado Estado Superior, que me imagino sería un poder derivado de desastre. Pero Meliodas lo rechazó con un full counter, así que Qin terminó siendo golpeado con el doble de poder de su ataque. Y tras recibirlo, aunque Qin no dijo nada, sí sintió un leve cosquilleo en su espalda. Lo que significa que este ataque aceleró el crecimiento de las alas de Qin. El crecimiento de las alas de Qin. Brotando finalmente poco después de esto durante su entrenamiento con Glotzinia. Creo que en términos de pruebas, esta es la teoría más sólida. Si algo nos enseñó Gouter, es que una mente confundida puede bloquear sus poderes. Cuando Gouter borró su memoria, perdió gran parte de sus poderes. Y esto es lo que le pasa a Qin con sus alas. Mi teoría es que para que un hada tenga alas, debe sacar todo su poder. Esto con las alas normales no pasa, pues no tienen tanto poder. Pero Qin al tener tanto, debía expulsarlo. Pero eso no pasaba porque constantemente se mentía a sí mismo y se reprimía. Qin desde que apareció siempre decía que odiaba a los humanos y que no se podía confiar en ellos. Pero en el fondo realmente no creía eso. Qin tenía cierta fascinación por los humanos. Pero tras la traición de los humanos que terminó en la muerte de varias alas. Qin obtendría cierto odio real hacia los humanos. Aunque tras esto también perdió la memoria. Y pudo convivir un poco con algunos humanos. Demostrando que no todos los humanos son malos. Cierto que hay humanos malos. Pero no todos se merecen ese odio. Así que una vez más, Qin obtuvo un problema. Confiar u odiar a los humanos. Finalmente, tras ver en lo que su amigo se había convertido por el odio. Decidió no odiarlos. Pero tampoco podía confiar en ellos. Así que tras ser encarcelado y unirse a los siete pecados. Tomó la decisión de transformarse y ocultar su verdadera forma. Esta transformación hizo que los poderes de Qin se vieran severamente reducidos. Pero en el proceso comenzó a confiar en los humanos. Aunque esta confianza se vino abajo cuando lo acusaron de haber asesinado a Zaratras. Volviendo a su casa, todo lo que encontró fue un bosque quemado y una fuente destruida. Y fue ahí donde uniendo los puntos. Llegó a la conclusión de que Ban había matado a su hermana y quemado el bosque. Todo para obtener la fuente de la vida eterna. Así que durante 10 años, Qin estuvo odiando a Ban. Pero también se culpaba a sí mismo. Diciéndose que no se merecía ser el rey. Pues no pudo proteger a nadie. Y cuando por fin Qin pudo encontrar a Ban. Este tuvo lo que él pensaba era su venganza perfecta. Pero su hermana salvó a Ban. Con este hecho, Qin seguía sin saber qué había pasado. Así que decidió confiar en su hermana. Pero seguía sin perdonar a Ban. Demasiadas cosas en la mente de Qin. Pero poco después descubrió todo lo que Ban había hecho por el bosque. Aunque aún no lo perdonaba del todo, ya estaba un poco más tranquilo. Pero lo que empeoró las cosas fue que Diana perdió la memoria. Y Meliodas era un demonio. Y no cualquier demonio. Era el líder de los 10 mandamientos. Una vez más, tantas cosas que Qin estaba hecho un lío. Sin saber en quién confiar realmente. Afortunadamente, tras viajar al pasado y ver todo lo que fue. Qin pudo ver que Meliodas no era tan malo. Y todo tenía una explicación. Pero lo que realmente ayudó a Qin a perdonar a Ban. Fue ver la vida de Gardia y Rho. Y fue en ese momento en que decidió no dejarse llevar por su ira. Y no matar a Rho. Que realmente Qin perdonó a Ban. Y fue gracias a todo esto que descubrió que la mente de Qin por fin pudo estar tranquila. Lo que derivó en el despertar de los verdaderos poderes de Qin. Teniendo unas pequeñas alas. Pero si ya estaba en paz. ¿Por qué no obtuvo sus verdaderas alas en ese momento? Bueno, eso tal vez se deba a que aún le faltaba ese deseo por proteger a sus amigos. Y cuando Qin estaba peleando contra Chandleth. Él no tenía ese deseo de protegerlos. Él lo que tenía era la determinación para sacrificarse. Pero cuando estuvo peleando contra Mael. Qin tenía el deseo de proteger a Diana y al resto. Pues sabía que si él no hacía nada. Era más que probable que todos murieran. Y fue este deseo sumado al hecho de que su mente ya estaba en paz. Que todos sus poderes por fin pudieron brotar. Mi última teoría tiene más que ver con el aspecto de Qin. Como todos pueden ver. El aspecto de la mayoría de las hadas son muy diferentes a Qin. La mayoría tienen alas, orejas puntiagudas. Y por lo general un tamaño que ronda en el metro 60. Por ejemplo, Glotzinia solamente mide 1,62. Siendo técnicamente el hada más grande. Qin por su parte no tuvo alas durante gran parte de la serie. Sus orejas son normales. Y en su forma final. Mide cerca de 1,80. Un tamaño muy superior a cualquier hada. Bueno, mi teoría es que Qin es mitad humano. Las hadas como tal. Nacen de las flores y árboles. Pero así como Elaine demostró que las hadas se pueden enamorar de los humanos. También demostró que se pueden embarazar. Por lo que no es imposible que en el pasado un hada se haya enamorado de un humano. Así que teniendo en cuenta todo. Qin debió nacer en un pueblo de humanos. Donde pasaría un tiempo. Y tras el nacimiento de su hermana. Qin y Elaine debieron irse al bosque de las hadas. Ya sea porque sus padres murieron. O porque fueron asesinados por la gente del pueblo. Esto explicaría muchas cosas. El retraso en el crecimiento de las alas de Qin. Su odio hacia los humanos. El aspecto humano de Qin. Y su conocimiento sobre los humanos. Ahora. Si Qin era mitad humano. ¿Por qué nunca dijo nada? Bueno. Elaine es posible que nunca lo supiera. Qin por su parte. Tal vez solo no tuvo la necesidad de decirlo. O quizás no lo recuerda. Digo yo. Eso pasó hace más de 1300 años. No es fácil recordarlo. Por otro lado. ¿Qué pasa con el resto de hadas? ¿Por qué nunca se enteraron? Bueno. Las hadas tienen un mundo aparte. Y el árbol sirve como una puerta. Pero lo más curioso es que cada cierto tiempo. Todas las hadas a excepción de la guardiana o guardián. Viajan a su mundo. Así que es posible que Qin y su hermana llegaran al bosque cuando las hadas estaban en su mundo. Así que ellas nunca se enteraron de dónde vinieron. Por cierto. Todas estas teorías se pueden aplicar fácilmente a Elaine también. Pero para no alargar esto innecesariamente. Solo hablé de Qin. Pero bueno chicos. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si así fue. Pueden darle like. Suscribirse aquí abajo. Y comentarme qué les pareció. Qué teoría les convenció más. Déjenla aquí abajo en los comentarios. O si tienen las propias también. Así que sin más. Por el momento. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Anotación del futuro. Según me dijeron. Y creo recordar que es cierto. Glutzinia dice que el retraso en las alas es normal en las hadas con mucho potencial. Y cuando crecen. Todas las alas son así de pequeñas. Pero luego llegan a crecer a su máximo nivel. Pero este video ya estaba hecho. Así que esto se queda. Gracias.